Esta prórroga yo creo que debimos tomar nota cuando asumimos en el 2019. Hoy nos encontramos quizás con un atraso de las viviendas, que prácticamente arrancó el plan con atraso, pero que cuando asumimos en el 2019 había 56 viviendas atrasadas. Y hoy me preocupa ver mintiendo o inventando a un ex intendente que fue 8 años funcionario de mi gestión, que pasó por todos los pasos, todos los trámites, tramos del plan de vivienda y que lo conoce. Es decir, un plan de vivienda donde el municipio siempre tuvo consideración sobre la gente que no podía pagar. Y el plan se fue atrasando, pero no porque alguna cuestión de que no se vaya a hacer, al contrario. Siempre que hemos comprometido la palabra la hemos cumplido. Quizás los tiempos no sean lo correcto. Cuando nosotros asumimos en el 2019, la gestión de Cravero tenía 56 viviendas atrasadas. Y hoy hay 81 viviendas al día que deberían recibir su casa y que se las vamos a construir en el corto plazo. Por eso hemos pedido la prórroga, porque los recursos están. El Consejo aprobó los lotes también. Sin duda que ha habido demora de ambas partes. Pero quizás hubo un error en la planificación cuando se aprobó la primera ordenanza de los plazos, que se pusieron 13 años. Podrían haber sido 15, teniendo en cuenta que hoy, al día de hoy, los adherentes que están al día y los que pagaron desde el primer día todas las bolsas de cemento, las 15 bolsas en plan casa, llevan aproximadamente 2.200 bolsas pagas. Y el plan cuesta 4.250, sumado al valor del lote, que también se transforma de metro de pavimento a valor bolsa de cemento. Entonces, estamos hablando de una casa que vale aproximadamente cerca de 6.000 bolsas de cemento, de los cuales se ha pagado un 33% aproximadamente. Entonces, también ahí hay otra confusión, que creo que la mayoría de la gente lo sabe, pero que a lo mejor desde la oposición se trata de confundir. Y a mí lo que me preocupa es que se confunda la gente. La gente no tiene que dudar que vamos a cumplir con el plan, porque tenemos los recursos, porque estamos haciendo todo el esfuerzo posible para los propietarios que deben no embargarle la casa, no embargarle la garantía, pero que vamos a ir avanzando despacito, porque ahí está el quid de la cuestión, donde los propietarios, quizás, tanto en los 8 años de la gestión anterior del concejal Cravero, como en los 4 años nuestros, nosotros no hemos avanzado, y ese 40% de morosidad es lo que perjudica o ha perjudicado el plan. Que puede haber habido un error de cálculo con la ordenanza inicial, de que en 13 años se terminaba, puede haber pasado. O como puede haber sido, que el Estado no tomó nota de los propietarios de intimarlo, de demandarlo, de desalojarlo. En Arrodito, ni la cooperativa, ni la municipalidad jamás desalojo ni remata una casa. Entonces, yo creo que este plan no necesita de eso, pero sí necesitamos que a partir de este momento la Procuración, se ajuste la Procuración para los que deben, que paguen, y poder terminar las casas. Los fondos están, los recursos están, el cálculo está. Nosotros hemos pedido estos 30 meses porque queremos terminar el plan de la manera que corresponde. Hay un montón de cuestiones que se dan y que tienen que ver con la economía y en el cual no queremos arriesgar. que las casas las vamos a hacer, las vamos a hacer. Y que no les crean a los que estuvieron ocho años conmigo, ocho años en el gobierno, cuatro años de oposición y que quieren mentirle a la gente o tratar de engañar a la gente porque no es una persona creíble. ¡Gracias! ¡Gracias!